Hola, mi nombre es María Carrera y soy técnica en comunicación y educación en el Museo del Ferrocarril de Madrid. Mi trabajo consiste en difundir y poner a disposición de todo el público que nos visita en el museo el valioso patrimonio ferroviario que aquí custodiamos. Estoy muy orgullosa de mi trabajo y me gusta mucho porque me permite devolver a la ciudadanía todo lo recibido por ella a través de mis años de formación. Soy Leticia Martínez, la responsable del Archivo Histórico Ferroviario, el principal archivo histórico sobre el ferrocarril existente en España de acceso público y para mí es un auténtico privilegio y un placer poder compartir todo este riquísimo acervo documental con la ciudadanía en general y que cualquier interesado en el ferrocarril pueda realizar aquí sus investigaciones y avanzar en esta temática tan maravillosa y tan importante para la historia de España como es el ferrocarril. Hola, soy Marta Matás, me gradué en Gestión y Administración Pública en la Universidad de Barcelona y en 2017 empecé a trabajar de técnico en el Museo del Ferrocarril de Cataluña. Me siento feliz de poder formar parte en una empresa pública como es la Fundación de los Ferrocarriles, gestionados por entusiasmo, compromiso y creatividad, un llegado patrimonial único que nos permite acercarnos a la sociedad a través de la divulgación de la cultura cero diario. Hola, soy Manuel Campos, soy ingeniero industrial y trabajo aquí, en el Palacio Fernández Núñez, como técnico investigador. Aquí me dedico principalmente con colaboración, por ejemplo, de proyectos europeos, creando conocimiento al Servicio de Comunidad Europea, trabajo de sostenibilidad, de eficiencia energética, donde ponemos en valor el sector del ferrocarril y ayudamos a su impulsión. Y mediante la divulgación científico-técnica, colaborando con compañeros de diversos perfiles, como por ejemplo sociólogos o geográficos. Además de lo que hemos visto, desde la Fundación también trabajamos otros aspectos relacionados con el mundo del ferrocarril, como la preservación del patrimonio ferroviario y la puesta en marcha de trens históricos, como el Tren de la Fresa, el desarrollo del programa de vías verdes para hacer rutas cintoturísticas por toda la península, la redacción de la revista especializada Vía Libre, el programa de formación en el transporte y el mencionazgo cultural a través de premios como los Premios de Literatura o los Premios Caminos de Hierro. En definitiva, ponemos al servicio de la ciudadanía desde el sector público el pasado, presente y futuro del ferrocarril. Música 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 Música